Y aquí sigo yo, con los amores de mi vida, Melisa Villegas y Matías Barza. Quiero abrazarte por tenerte en cuanto sueño, que te amo tanto y me he olvidado, lo confieso. Siempre me envigo a mis recuerdos, el tiempo en que me adoraste, y el saber que no estás conmigo, más me hace sentir culpable. En tres primas verás esperando y no regresas, cada segundo sin tenerte, me atormenta más, y me atormenta el saber que no te tengo y no sé si volverás. Sin ti, es veneno esta soledad, ay ya no puedo vivir sin tus besos, amor, ¿dónde estás? Pasan los días y pasa el llanto, pero regresan con cada noche, en donde estás, vuelve ya amor mío, ¿dónde te encuentras que no respondes? José Rafael Romero Para mis sobrinitas, Gilda Yumbiana y María Laura Gámez, como las hicieron. Otra mañana me comenta que es más largo, el tiempo que pasa en mi espera y me hago daño. Ya ni tus ojos dicen nada, es justo sin me olvidarte, si yo pudiera también te olvidaba, pero yo quiero esperarte. Es primavera nuevamente y estoy solo, todas las noches sueño el brillo de tus ojos, miel. Yo no he querido arrancarte de mi mente ni un segundo, yo lo sé. Se van los días y sigue llanto, y siente el viento traer tu risa, pero enseguida se va amor mío, quedo más solo al pasar la brisa. Supieras que aún tengo aquel pañuelo, con que una vez te sequé los ojos, lo he vuelto parte de mis recuerdos. Como esconderte cuanto te adoro, y ya no puedo vivir sin ti, el veneno es tan soledad, ay ya no puedo vivir sin tus besos, amor ¿dónde estás? Pasan los días y pasa el llanto, pero regresa con cada noche, en donde estás vuelve ya amor mío, ¿dónde te encuentras que no respondes? Si aquí estuvieras cambiaba todo, no me doliera pensar tu nombre, ven a mis brazos que tengo frío, ¿dónde te encuentras que no respondes? Gracias. 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 Gracias.